en la otra estación, donde hay un señor Jesús Tundidor, que es el concejal, que creo que lo apoya a usted abiertamente. De primera apareció que decía que querían cerrar los moteles lo que hacían por hora y que solo fuera de otra forma. Pero luego él se retira de eso que dice y casualmente el martes nosotros lo tuvimos, dice que él tiene una propuesta diferente ¿Qué opina usted acerca de todo lo que está pasando con los moteles en Haya Línea? Bueno, yo creo que primero que nada yo felicito a los concejales y hubo un debate bastante fuerte porque es un castro que estaba retando como alguien que estaba viviendo con esta propuesta de ley. Hablando de los moteles, yo creo que yo no quiero ser la persona que va a pasar juicio sobre el uso de los moteles. o de los moteles. Pero sí sé que está pasando algo que hay que tener ojo en una comunidad. El tráfico humano, el movimiento de droga, el movimiento de negocios ilícitos usando estos moteles como punto de referencia, eso sí me preocupa. Y yo creo y sería el chile más grande que va a existir si el Consejo toma medidas que puede restringir actividades que no sean legítimas. Ahora, si restringir las horas de operación o lo que pueda uno pilar por hora, si eso lo hace, entonces yo creo que hay que hacerlo, sin duda ninguna. Pero no debe frenar ahí. Estoy interesado en ver qué va a proponer el señor fundidor y si va a promover mucho más. Pero si la base va a ser restringir las horas de operación, yo creo que empieza con una base buena, entonces pueden hacer otras cosas. En un saltaje de crédito, obligar a los moteles a tener un log donde las personas firman. ¿Pero identificación? Por supuesto. Tú cuando vas al Holiday Inn, en donde sea, tú tienes que firmar documentos para que uno sepa dónde tú estás, el cuarto que te corresponde. Eso no pasa en los moteles, obviamente por muchas razones. Pero yo creo que esas son medidas bastante buenas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que hacer todo eso? Aparte de lo que ha hablado, otro shock es la entrada de nuestra ciudad, una de las entradas de nuestra ciudad. Y yo quiero estar bien claro en esto. Es triste entender que una zona que tiene mucho más potencial de lo que tiene en este momento, si lo colocamos en Ocachovic, está a tres minutos del aeropuerto, cinco minutos de la playa, cinco minutos de el expressway, cinco minutos de por aquello. O sea, bien céntrico el potencial de desarrollo positivo que pueda traer economía a nuestra comunidad, mucho, mucho más grande que el negocio que tienen actualmente funcionando. Pero yo no, respecto a los negocios, en lo que uno quiere hacer con su negocio, en la tierra en particular, pero yo creo que es importantísimo que si se le va, hablando vulgarmente, si se le va a meter mano a este tema, hay que tener una luz larga de cuáles serían las opciones. Si se remueve ese tipo de negocio o se cambia el estilo de ese negocio, ¿cuál es la alternativa a largo plazo que pueda ser beneficioso para la ciudadanía? ¿Y cree usted que el tema de la policía, más actividad policial en esos lugares podría ayudar? Yo acabo saliendo de una campaña donde me pasé el tiempo entero reconociendo el potencial, el poder y el deseo de muchas personas en nuestra comunidad a tener mejor policía. Y eso es un compromiso que hay que hacerlo firmemente. Yo como contribuyente pago impuestos porque quiero seguridad, paz y tranquilidad. Y yo creo que hace falta no solamente invertir mano en policía. Ahí puede ayudar muchísimo, pero también tenemos un caos a lo resto del Palmetto, donde hay una zona que no se está desarrollando o mejor dicho, la ciudad no ha cumplido con las estaciones de bomberos, ni con bomberos, policía, tráfico, todo. Y Miami-Lade que no le da la entrada. Tenemos temas de puentes, igual yo estuve involucrado como comisionado, lo cual, yo públicamente, esos puentes deben estar abiertos. Yo abogué muchísimo por el puente de la 170 que abriera y yo creo que el puente de la 154 de los mismos debe abrir para darle acceso a la misma gente de Miami-Lade. Y esto lo decía cuando yo era representante de Miami-Lade como comisionado. No es algo ahora que cambié de modo porque estoy aspirando en la realidad. Porque Manicir es amigo. No, no. Y Manicir y yo no solamente estoy dispuesto a trabajar con él y encontrar alternativas. Manicir es un amigo, aliado político. La amistad no se va a dañar por el tema de los puentes. Pero yo siempre he sido bastante honesto. Yo creo que cuando uno entra en una relación, sea matrimonio, amistad, de negocio o política, si uno es honesto con una persona, no le trae una sorpresa o una primera. Entonces, las relaciones que se establecen siempre es de respeto y uno entiende. Entonces, maniocamos claros dónde estoy yo, dónde está él. Y entonces, dentro de ese marco, vamos a encontrar una solución que tú sales ganando y yo salgo ganando. Y si no se sale ganando también la comunidad de Miami Lakes. Bueno, obviamente él es representando la ciudad de Miami Lakes. De Miami Lakes. En ese momento, yo representando no solamente a Miami Lakes, pero al burreso de Jalí. Entonces, yo tenía el balancear si se abren esos puentes, el beneficio es la ciudad de Galicia sin duda ninguna y los quejones en ese momento son Miami Lakes. Entonces, cómo lo manejamos de una manera donde Miami Lakes también y las inquietudes que tenían, cómo se arreglan. Que no pasen camiones por el vecindario. Estoy de acuerdo con eso. Que se puede enviar el tráfico cuando pasen por los puentes. Todo eso está a la disposición de poder negociarlo. Pero, a largo plazo, entender que Dios no lo quiera, pasa una situación de emergencia a ese lado del palmeco, que ya pasaba en varias ocasiones y que no pueden entrar equipos de bomberos de auxilio, de agrocomberos, a la policía. Me preocupa. Me preocupa que a largo plazo, la gente viviendo hoy están gastando mucho dinero en esos recuerdos. Esas casas son caras. Entonces, son un...